¿Estuviste presente en el Acron? Sí, ¿cómo están? Saludos con mucho gusto a todos. Venía escuchándolos, se escuchan muy bien. Qué bueno. También que estuve a punto de dar vuelta e irme a mi casa. Los vi muy compenetrados, siendo un gran, gran equipo. Salvo Memo Schultz, ¿no? Bueno, ya ves cómo es Memo, ¿no? Bueno, siempre hay un gramito en el arroz. Bueno, este... No, la realidad lo comparto con André. Qué recibimiento apoteósico, maravilloso, increíble. Llenar el estadio para una sola presentación. Hubo mucha gente que me encontré que venía de la Ciudad de México, de Monterrey, de otras zonas, Carlos, en el estado de Jalisco. Realmente impresionante. Qué bueno, lo merece Chicharito Hernández, por supuesto. Lo merece Chivas, que es un club grande también. Y yo creo que también responde mucho, no sé qué opinan ustedes, pero para mí responde mucho a la necesidad que tenemos en este país de tener buenas noticias. En un país donde estamos plagados de temas de violencia, temas de odio, temas de, obviamente, de crimen organizado. Tener una buena noticia, y Chicharito es una buena noticia. No, y hay que reconocer la mentalidad que ha tenido en diferentes momentos de su trayectoria. Cómo se ha levantado, ¿no? Llegar al Manchester United, ser banca, salir de la banca, responder ante la presión que ello significa. El mismo Real Madrid, que obviamente era un reto importante para él. Yo creo que él tiene una mentalidad maravillosa. Ahora, que también lo estamos conociendo en su faceta de pastor, de predicador, o de que uno le hace una pregunta y le da vueltas por todas partes. También es cierto. También es una realidad, ¿no? ¿Te removió la conciencia o qué, David? No, es que... Porque le hiciste una extraordinaria pregunta, pero también me pareció que te entregó también una extraordinaria respuesta. Ah, sí, de nueve minutos y medio, Carlos. Ya al final no le entendí. Es más, al final... Discúlpame, Chicharito, por preguntar. Pero no... Ya ni me acuerdo de qué te pregunté. No entiendo lo que me contestaste. No, no, no. Perdóname, Carlos, sí. Pero él habla ya como un... Está muy metido en la filosofía de Dreyfus, que es un coach mental. ¿Pero sigue con eso? Porque tuvo una época que, además, él estaba pegado a él todo el tiempo y se notaba y en las cosas... Yo creo que sigue en eso. La respuesta que te dio, pues... Pero no sé, sí, sí. Apunta hacia allá. Pues yo lo veo ahí, este... María C, la verdad es que yo no lo veo... A ver, no contesta como un jugador de fútbol común y corriente. No, 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 no. Vamos a chutarnos nueve minutos. Aquí está justamente la respuesta de Chicharito. A ver, suéltala, 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 suéltala. ¿Qué es la maravilla de la vida? Porque siempre es más... Lo vamos a utilizar esta analogía en lo emocional, ¿no? Lo voy a decir en lo físico. Siempre es más fácil verte en el espejo y ver lo que te gusta. Ah, mira, estos ojos bonitos. Ah, mira, mi peinado. Ah, mira, qué bien. Ah, mira, mi porte. Tengo el cuerpo que tengo. Tal. Pero ver lo que no te gusta y aceptarlo. Porque es que eso es lo que pasa. Que muchos haters sí tienen razón. No soy el mejor dotado. Es una realidad. Eso no quita lo demás. Por eso yo he generado este impacto y también eso que dices de las distracciones. No es distracción, David. Somos seres humanos. 100%. Y si supieran que en Europa Hugo Sánchez se lo puede decir y también Valdano. Y tengo aquí en español es Fernando Hierro. Día antes de la Champions, en concentración, en el gol que hice, a mí no me gusta la cerveza, cerveza se bebe. Una cerveza y dos. ¿Sabes por qué? Porque es la conciencia. Es la conciencia detrás del acto. Es la conciencia. Si te echas una cerveza a las 3 de la mañana, no es el acto de la cerveza. Si te echas una cerveza con tus papás, una a las 3 de la tarde, ah, ¿verdad? No es el acto de beber la cerveza. Es la conciencia. Y cuando empiezas a aceptarte tú, que todos, todos aquí, hasta mis hijos, todos tenemos nuestra sombrita, tenemos unas cositas que no nos gustan, tenemos nuestros recovecos, todos, Leo Messi, Cristiano incluidos, todos, todos, güey. Federer, nole, todos. Desde que empecé, uf, David, a todo eso que la gente le removió muchísimas cosas, ha sido porque estoy dispuesto a pagar los precios de ser hasta malentendido con tal de vivir esta vida de aquí adentro para afuera. Bueno. Sí, 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 suena Diego Dreyfus. ¿Qué dijo? Faltó nada más este, te vas a morir. No, 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 mira, yo entiendo también... Tenemos salud. Entiendo también muy bien que nadie le ha regalado nada a él. Sí, no, nada. Absolutamente nada y que sea... Es un chico que tiene una historia de vida muy, muy interesante. No es de los jugadores más que nacen de una condición humilde, pero le costó trabajo y logró llegar hasta donde pocos futbolistas mexicanos han llegado. Llegará un momento en que todos esos juegos pirotécnicos, la presentación, su mismo verbo... Justo ya iba, claro. ...se terminen para llegar al exhaustivo análisis de lo que pasa en la cancha. Y meter goles. Y donde se ha medido un centro delantero se mide en goles y ahí veremos si realmente Chicharito está en condiciones para volver a ser un jugador rentable. Lo que pasa es que el handicap, Maricel, David, André, Memo, también empieza complicado. Han pasado tres jornadas y Chivas tiene dos puntos y esto empieza a apretar de una manera terrible. Y van con Toluca media semana. Y él llegará en la 10 o en la 12 si bien le va... O sea, va a jugar poco. 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 Esperando que Chivas esté en liguilla, pero no dependerá de él, dependerá también de todo lo que haga el equipo antes sin él. Es verdad. Buena cuestión, Maricel, porque mucha gente preguntaba, bueno, con lo que es muy fácil de pronto sucumbir en ese mundo que presentó el sábado por la noche el Akron. Estadio lleno, gente llorando, gente metida, él enalteciendo a las Chivas que estuvo en su papel. Está muy bien en que diga es el mejor equipo del país, pero eso no quiere decir que Chivas, lo platicábamos anoche en la jugada, André, eso no quiere decir que Chivas esté hoy para campeón. No, para nada. No, no, no. Guadalajara no está para pelear el título del fútbol mexicano con o sin Chicharito. O sea, el Chicharito no va a marcar una diferencia de ganar títulos con Guadalajara. Es un conjunto que tiene que funcionar mucho mejor de lo que ha hecho Fernando Gago hasta el momento, pero no está. O sea, uno revisa la tabla de posiciones y se da cuenta de que los ricos, millonarios y poderosos de este país siguen al frente. Están Tigres, Rayados América, América, Rayados Tigres. Son los primeros de la tabla. ¿Por qué? Porque son los que invierten y los que tienen el mejor plantel posible. ¿Y cuánto tiempo te va a durar el ánimo? O sea, sí, vámonos todos a la guerra porque está Chicharito pero ¿cuánto te va a durar? No, no, luego llegará a fútbol. Llegará la realidad. Bueno, ahora mismo vengo desde la cantera y se le manda muchos saludos. Gracias. Pero el entrenador Lema. Lema, correcto, que fue portero de Ferrocarril Oeste y se quedó en lugar de Mohamed, pues simplemente él deja en claro que hay una distancia considerable con respecto a Tigres, Rayados de América. Que él puede tener el plantel para competir, puede tener la alineación para competirles, pero al momento en que el partido vaya avanzando y las circunstancias se den, el entrenador de Tigres tiene más opciones que él en la banca y ahí se acaba el equilibrio. Ahí se acaba, sí, sí, sí. Sí, de acuerdo. pasa lo mismo con Chivas, entonces esperamos que regrese bien, digo, yo no soy ningún experto, Carlos sí lo es, porque sabes que Carlos tenía gimnasios y no, 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 Carlos es mamá Dolores, ¿no? Sí, sí. Pero, licuado de mamá y si te comes el hueso, agarra mejor. Pero no sé, yo lo vi, estoy pegado a Chicharito y lo vi, lo vi con, sin demasiada, ¿cómo se llama? Consistencia muscular, ¿o qué? En las piernas, sobre todo, cuando tú, cuando tú, cuando tú, cuando tú tienes que hablar con un futbolista, ¿le ves las piernas? Bueno. No, 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 tienes que analizarlo. Le vas a llevar todo por ese. No, 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 tono muscular, Maricel. Claro, ves una persona magra. Es fundamental, correcto, que es fundamental para el trabajo de rodillas, o sea, es decir, los bastos musculares que están alrededor de la rodilla lo tienen que abrazar. Yo lo vi, falto de ese tono muscular que bueno, esperemos que lo pueda obtener. Pero, pero le falta un mes, David, o sea, le falta un mes y eso lo agarras, en 15 días lo agarras. Lo que es un hecho es que volver a ver algo similar a lo que vimos el sábado, yo lo veo muy complicado, ¿eh? O sea, ¿quién pudiera repetir? A ver, pero André, yo estaba hoy en Pumas. Raúl, ¿no? Yo estaba en América. Raúl Jiménez. Pero no, pero no, 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 mira, pudo haber pasado con Hugo Sánchez, el tema es que en lugar de regresar a Pumas, regresó a América, si él regresa a Pumas, llena el estadio para su presentación. Eso sí, sin duda. Sí, de acuerdo. Y Rafa Márquez regresó a León. Sí. Si regresa al Atlas, no lo sé, el Atlas es un equipo más. Muy raro. Más pequeño. Sí, más pequeño. pero Hugo hubiera llenado ese U si regresa con los Pumas. Por eso, pero, ¿y cuándo volvemos a ver algo parecido? Nunca, David, nunca, nunca, nunca. No, no, lo que vimos el sábado es algo punto y aparte. Es increíble. Es increíble. O sea, ir a un estadio de fútbol donde no hay un partido de fútbol. Y llenarlo. Y una presentación. Yo hasta les decía, bueno, con todo respeto a que realmente vienen a esto, van a ver 45 minutos a Chicharito llorando, hablando, imagínense, también quedó en evidencia el sábado lo que es Chivas, que me perdonen, porque ahora vivimos bajo la efervescencia de la 14, y el América, y el América, y el América, y ya saben cómo suenan ciertas televisoras, este, André. Sí, yo, sí. Correcto. Este. David. Gracias, André. Este, ay, llame la culpa a Carlos o a Schultz. Ah, sí, A mí sobre todo, güey.